¡Hola, hola! Mi gente hermosa, ¿cómo están? Saluditos a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga. ¿Cómo se encuentran? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a preparar unas deliciosas chilaquilas. En este momento les mostraré los ingredientes. Vamos a empezar haciendo las tortillas para que... y las vamos a hacer algo gruesas para que se nos haga más fácil a la hora de rellenarlas. Lo que vamos a ocupar para hacer esas deliciosas chilaquilas son tortillas hechas a mano. Yo las he hecho gruesas para poder rellenarlas. Voy a utilizar quesillo revuelto con loroco. Aquí tengo tres huevos para forrarlos. Aquí tengo queso fresco, que lo que le coloqué es un pedacito de tomate, chile verde y cebolla. Muy bien picaditos y lo revolví muy bien. Vamos a utilizar lo que es sal, aceite. Aceite de su mejor preferencia, un poquito de consomé de caldo de pollo. Con esto vamos a preparar lo que es la salsa. Vamos a estar utilizando chile verde. También yo voy a utilizar un sazón goya, que es con cilantro y achiote para que le dé colorcito. Y voy a utilizar cebolla y dos tomates para hacer lo que es la salsa para las chilaquilas. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar partiendo las tortillas por mitad. Luego de tenerlas partidas, lo que vamos a hacer es rajarlas aquí por el centro, con mucho cuidado. Si usted gusta las puede hacer más gruesas para que no le cueste mucho, ¿verdad? Mi hermana dice que ya las hacía delgaditas para hacerlas nada más dobladas, pero yo las quise hacer así un poquito gruesas para poder rellenarlas así. Ya al tenerlas así rajaditas lo que vamos a hacer es rellenarlas a su gusto, como usted quiera rellenarlas. Esta es la de queso, quesillo, perdón, con oroco. Esta va a ser la que es de queso fresco. Mi gente, aquí tengo lo que es el vaso de la licuadora. Voy a licuar lo que es para la salsa. Voy a ponerle un ajo, hace un momento no se los dije, pero le voy a agregar un ajo que es lo que le da el riquísimo sabor a la salsa. Voy a agregar el tomate. Y también vamos a agregarle aquí la cebolla. Aquí ya tengo, como ustedes ven, ya tengo todos los rellenos. En total hice 10, 5 de cada uno. Y ahorita lo que vamos a hacer es licuar esto. Pero antes de ponerlo a licuar, yo aquí le voy a agregar el sobrecito de lo que es del sazonador Goya. Y aquí le vamos a agregar agua y lo vamos a licuar muy bien. Bueno, mi gente hermosa, como ustedes pueden ver, aquí le puse como una cucharadita de aceite más o menos al sartén. Aquí voy a colocar en este momento lo que es la salsa. Porque a mí me gusta que herva mucho antes de... Me gusta que siquiera herva por unos 10 minutos o 12 minutos la salsa para que quede bien cocida. Porque como ustedes vieron lo que fue el tomate, todo iba crudo, ¿verdad? Aquí lo que le voy a agregar es un poquito de pimienta. Le voy a agregar un poquito de pimienta. Y vamos a probarla de sabor. Le falta un poquito de sabor. Yo le voy a poner un poquito de consomé. Y lo vamos a meñar y lo vamos a dejar a fuego medio para que herva, ¿verdad? Para que se cosa. Aquí yo tengo la clara de los 3 huevos. Lo que voy a hacer en este momento es lo voy a batir muy bien. Mi gente, yo aquí tengo lo que es el huevo batido. Todavía me falta que agregarle... Le voy a agregar aquí lo que son las yemas. Y yo siempre utilizo lo que es una cucharada de harina para que me ayude. De harina todo uso. Miren. Una cucharadita. Eso es para que me ayude a la hora de envolver lo que son los rellenos, ¿verdad? Y lo vamos a mezclar muy bien. Aquí ya tengo lo que es el huevo batido, lo que voy a hacer en este momento. Voy a pasar los rellenos, las chilaquilas, por el huevo. Y como ustedes ven, ya tengo aquí una cacerola o un sartén con el aceite caliente. Voy a pasar los rellenos. Y las vamos a estar checando hasta que ya estén completamente doradas. Cuando ya vayan saliendo, que ya están completamente cocidas, las vamos a ir colocando en un papel absorbente para que absorba toda la grasa. Bueno mi gente bella, mire aquí tengo lo que son los rellenos, las chilaquilas, así fue como me quedaron todas. Aquí tengo la salsa que desde que yo estaba, antes de yo forrarlas y todo, ustedes vieron que la puse, esta lleva aproximadamente 10 minutos ahí hirviendo. Ahorita lo que voy a hacer es colocar las chilaquilas en la salsa. Para que agarre ese sabor riquísimo, yo ya la probé de sal y pues el sabor está perfecto. Un sabor delicioso mi gente. Vamos a poner las chilaquilas aquí y lo que vamos a hacer luego es como este, como ya la salsa ya tenía rato de estar hirviendo, solo lo único que yo voy a hacer, con la ayuda de una cuchara, verdad, vamos a como hacer que les quede mucha salsa encima a las chilaquilas. Y le vamos a apagar ya el fuego. Ya están listas de servir. Bueno mi gente hermosa, ya estuvieron lo que son las mis chilaquilas, ya las terminé de preparar. Quiero mostrarles, aquí tengo el plato, miren como ustedes pueden ver, con su juguito, no se alcanza a ver bien, pero si ahí tienen jugo, verdad. Miren, a mi me encantan sean de queso fresco o sean de, así de, con quesillo. Este es de quesillo con lo loco. Wow, la verdad que huele súper riquísimo mi gente. Están deliciosas, muy riquísimas. Está riquísima esta receta mi gente. Ay disculpen, perdón, verdad. Pero ya estaba que me moría por probar las deliciosas chilaquilas. Como ustedes pudieron ver, es un proceso muy facilito, muy fácil. Si ustedes gustan pueden acompañarlas con arroz. Pero como me decía mi hermana, como sabes, eso es tortilla, me dice como que no puedes acompañarla mucho. Porque yo ya había comido chilaquilas en El Salvador, no me acordaba más o menos cómo era el proceso. Pero hoy por la mañana le hablé a mi hermana y me dice, sí, me dice, este, es así como tú dices. Pero sí, este, si gustas puedes acompañarlas con arroz, me dice, y ensalada. Pero si tú no gustas, así nomás, me dice. Y la verdad que están muy deliciosas y como les digo, como es tortilla, eso le llena muy bien el estómago a uno. Y mi bella gente, la verdad que para mí es un gusto estar aquí, enseñándoles lo que yo he aprendido, lo que a mí me han enseñado desde que yo era chiquita. Que Dios me los bendiga, gracias a las personas que me apoyan. Gracias a esas bellas personitas que me comentan, a mis amigas, saluditos a Solecito. Ella siempre ve mis videos, siempre me comenta, tan bella ella. Muchas bendiciones amiga y a su familia también. Yo hoy quise hacerles esta deliciosa receta, como ustedes vieron, es muy facilita. Para las personas que son nuevas, las invito a suscribirse a mi canal y me apoyen. Y si te gustó este video, dale like y comenta algo que tú quieras que yo te enseñe a cocinar. Que Dios me los bendiga y nos vemos hasta el próximo video mi gente. Hasta luego.